Bora, 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 loca, abusadora Bora, 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 loca, provocadora Bora, 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 loca, abusadora Bora, 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 loca, provocadora Si tú eres tan loca, bésame en la boca Deja ya el respeto, pide wiki a la roca ¿Te gusta la soca? Dale, quítate la ropa, dale Let's go, one, two, to the left En la izquierda tú me vas a ver Let's go, three, four, to the right La derecha me va a encontrar Bora, 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 loca, abusadora Bora, 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 loca, provocadora Bora, 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 loca, abusadora Bora, 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 loca, provocadora Dime loca, abusadora Me gusta bora, bora Dime loca, abusadora Ah, ah, bora, bora Dime loca, abusadora Me gusta bora, bora Dime loca, abusadora Ah, ah, bora, bora